Era un vano de más de 100.000 dólares en compras por 100 dólares, inclusive en esa época un auto usado, un sedante urbano, un auto usado, un auto usado, un auto usado, un auto usado en el centro de Japón, o donde estaba mostrando modernos, o si quieres algo completamente nuevo tenemos un Mercedes-Benz Clase S, un BMW 277, o un Audi A8 Híjala, perra madre a esa gente es sumamente importante, que en realidad nos guste o no, se nos haga pertenecioso o no, la madre es...